Todo mexicano conoce estas canciones. Oye mujer, yo solo quiero darte un beso. Y él se acercó, te hizo dar un beso, será por eso que Dios me despertó. Le costaba de pensar que un amor doliera tanto. Y ella le contestó, oye sorullo, el negrito es el único tuyo. Y en una rosa es algo, y en cada vestirar es algo. Arribó de mi cumbia, cumbia no tornal. Y me dio y llorar, la noche que en Chicago se murió. Le gustan las altas y las chaparritas, las flacas, las gordas y las chiquititas. Ponles agua fresca en un jarrón. Quiero que se oiga mi diante, como me dolió.